El dueto conformado por músicos de Santiago Gustafán. Felicidades, sigan tocando. Bueno pues, el primer lugar que es el más complicado, pero pues el que se tiene que anunciar finalmente. Y les vamos a decir por qué hemos decidido quién tiene el primer lugar por la cuestión musical. O sea, hemos escuchado un acoplamiento de dos músicos muy buenos, donde no se fue por un lado el acompañamiento ni la melodía del violín por el otro. Además, escuchamos ese estilo viejo como tocaban antes los músicos, que están en las grabaciones que podemos escuchar en las bibliotecas, en las fonotecas. Y hemos escuchado también la música que se tocaba y que se bailaba antes en estas regiones. Pues queremos anunciarles que les den un fuerte aplauso al primer lugar, que es el dueto de Expantepec Nieves. ¡Gracias! 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 Felicidades, maestro. Felicidades. Felicidades. Felicidades, alcalde. Pues, jóvenes de aquí de la comunidad, jóvenes músicos que vienen a visitar, yo creo que de estos maestros de la música hay mucho que aprender. Ellos son un dueto muy acoplado, mantiene ese sonido tradicional, de aquí muy mixteco, yo creo que con ellos tenemos que aprender las nuevas generaciones para que esto no se pierda. Pues, muchas gracias otra vez al honorable ayuntamiento. Y una mención también, por favor, y un gran aplauso al grupo, al cuarto lugar que por ahí anda, que nos cantó por ahí. Muchas gracias por presentar. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, el programa cultural continúa y esperemos que a todos los participantes de esta tarde, que todos hicieron, pusieron lo suyo. Así que, con el aplauso les agradecemos a ellos. ¡Fuerza el aplauso! Ahorita también quiero... También queremos por allá agradecerle por allá a la compañera Sofía López Mejía también participó de manera económica. Somos de Tesuatlán, Tesuatlán de Segura y Luna. Pero muchos años hemos estado aprendiendo, como les decía, de los señores grandes, porque nosotros reconocemos que en ellos está la sabiduría, en ellos está el conocimiento. Y ellos nos dijeron que aquí, a Nieves, aquí compraban sus violines, que aquí compraban sus bajos en la feria, en esta fiesta. Y por eso venimos hace muchos años a buscar esos bajos y esos violines, que por supuesto ya no venían, que la gente de Coicoyal venía a tocar. Entonces nos pusimos aquí y sacamos el bajo y el violín y nos pusimos a tocar y fue cuando conocimos a Angelina y a su familia. Y así nos hicimos amigos de aquí, de Hispantepeque, Nieves, y de la familia y de la gente. Y hoy nos da mucho gusto tocar aquí, donde venían los viejos músicos hace muchos años, a tocar con el instrumento misteco, que es el violín y el bajo, el bajo que traía Tecoyoyal y que se tocaban en los pandangos. Muchas gracias a todos, con mucho gusto para ustedes. Vamos a tocar. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.